El detallón 14 fue una denuncia que le llegó en forma anónima al comandante Feola. El comandante Feola me la transmitió, yo inmediatamente se la transmití al fiscal Percivale y el fiscal Percivale dispuso todas las cuestiones operativas para tratar de llegar a alguna aproximación. Hizo pasar el georradar, el georradar le llegó la información el jueves de la semana pasada, según la información que tengo, de que habría una zona de la sala de empaque, donde se empacan los paracaídas, que aparentemente demuestra signos de haber sido removida como tal y a partir de ahí dispuso que el grupo de antropólogos ingrese a esa zona a ver si efectivamente esa remoción de tierra se condice con la eventualidad de algún enterramiento o desenterramiento que se pueda haber producido. Así que a partir de mañana se está ingresando en esa zona. Respecto a la de la tablada no ha pasado por acá, en fin, las decisiones de ese tipo estarán en manos del juzgado, por acá lo único que nosotros ponemos es toda la logística necesaria que se entienda por parte del juzgado, por parte de la fiscalía o por parte del grupo de verdad y justicia y lo hacemos desde acá y desde la presidencia de la república para que las tareas puedan llevarse adelante. Gracias.